hola como estan aqui en mecaacuarios les vengo a presentar un unboxing del filtro canister aqua jet 200 bueno mas o menos el precio que me costo el filtro canister aqua jet fue mas o menos de 1100 bueno de todas maneras si se preguntan que se venia ya habia todo eso ya lo habia abierto antes para ver si todo estaba bien y tenia todas las piezas ahi si ven una pieza desordenada en otra bolsa pues sera que ya lo movi todo este filtro canister voy a colocar un acuario de 100 litros tambien este lo voy a hacer por partes porque tengo pensado comprar las plantas y comprar mas material filtrante biologico bueno entonces les voy a dejar por lo menos una parte de como agude el montante bueno con el filtro le voy a poner primero le voy a meter este canutillos primero despues este esponja hasta el ultimo canutillos bueno le voy a poner canutillos de aqui los que se venden en los puestos porque no creo que me alcance con los 150 gramos y tambien con canutillos ciclados que ya tengo primero se tienen que lavar porque tambien tienen este un poco de polvo ya sea porque se golpean mucho o porque es tambien por el producto o tambien por la compañia que bueno les hará una pequeña muestra de que tiene un poco de polvo se pone como un poquito mas un poquito mas blanca el agua como si tuviera polvo de arena de silice bueno si van a utilizar canutillos este de aciclados yo les recomiendo que utilicen agua del acuario o de un acuario que tengan o ya sea con agua con anticloro para que si no se mueran mas las bacterias bueno asi es como voy a crear el filtro a ver uno primero para abajo de canutillos y despues este el filtro mecanico y canutillos y aciclados mas o menos si van a comprar un filtro canister mas o menos me lleve un kilo de canutillos y 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